Hola, bienvenidos a Wine Collector, donde hoy vamos a probar dos nebbiolos de la zona del Piemonte, pero de subzonas distintas. Vamos a probar primeramente un varolo clásico de la zona de la Mora, Aurelio VII 2013, y vamos a probar luego un roero, igual 100% nebbiolo, pero hoy estamos al norte de Alba, estamos un poquito más lejos de la Mora. Así vamos a poder hacer una comparativa de esta uva extraordinaria en dos terruños distintos. Italia, como lo hemos platicado en varios vídeos ya de Wine Collector, es un país maravilla en cuanto a la viticultura, es decir, es un país que de norte a sur, de este a oeste, produce una infinidad de vinos, una infinidad de estilos de vinos, y es uno de los países con más varietales autóctonos que podemos encontrar en el mundo. En este caso hoy vamos a hablar de una de los varietales más importantes que produce Italia, que es el nebbiolo. Es un varietal muy peculiar que encontramos en esa zona norte-oeste de Italia, la frontera con Francia, después de los Alpes, al sur de los Alpes, y este varietal, el nebbiolo, es un varietal que muy difícilmente podemos tener buenos resultados fuera de Italia. Algunos países, inclusive México, producen y elaboran vinos con nebbiolo, sin embargo no hay nada como el que encontramos en Italia, realmente hay una osmosis perfecta entre esa tipicidad de suelo y de clima que encontramos en el Piemonte y la viña, tienen realmente una osmosis perfecta. Entonces vamos a probar estos dos vinos, el primero es un varolo de la bodega Aurelio VII, es una bodega fantásticamente clásica de esta zona. Varolo hubo una discordia en los años 70, iniciada por Angelo Gaia, quien vino a romper el paradigma de esa viticultura y esa enología muy clásica que encontramos en varolo. ¿Qué es un varolista clásico? Es alguien que va a hacer contactos sobre pieles al momento de elaborar el vino, va a prensar las uvas y va a dejar el jugo en contacto con la piel por periodos muy largos, luego los va a fermentar durante mucho tiempo y luego los va a añejar durante aún más tiempo en barricas grandes de 3.000, 4.000, 5.000 litros o más durante 24 o 36 meses. Son vinos con muchísima concentración, una austeridad muy marcada en su juventud, con taninos, acidez y alcohol sumamente elevado. Luego en los años 70, como les comenté, por el impulso de Angelo Gaia y luego de Domenico Clérico y otros productores, hemos visto un cambio total en la producción de Piemonte donde algunos productores decidieron emular un poco la escuela francesa y utilizar ya unas barricas de roble de 225 litros como encontramos en Burdeos y ahí el perfil de los vinos cambió totalmente. Sin embargo, se han guardado los tiempos de añejamiento como lo hacían los clásicos por la sencilla razón que en Barolo la ley exige un cierto tiempo en madera para poder llamarse Barolo y luego Barolo Reserva. En este caso son 24 más 12, 36 meses de añejamiento total y Aurelio VII empuja todavía hasta un poquito más, hasta unos seis meses en botella más. Entonces son vinos que tienen muchísimo tiempo de añejamiento y de todos los modos son vinos fantásticamente longevos. Entonces aquí vamos a tener un varolista clásico, es realmente una referencia en cuanto al Barolo. Yo creo que antes de querer entrar en otras, en descubrimiento de otro tipo de elaboración, hay que tener las bases sólidas, por esto yo puse este Barolo. Y aquí estamos en Roero, entonces en la parte más al norte del pueblo de Alba, muy famoso por su Barbera de Alba, donde vamos a encontrar un 100% nebiolo. Felipe Galino trabaja en la zona de Roero, en el cual él tiene blancos del varietal Arneis, donde van a poder encontrar unos vinos llamados Roero Arneis. Y en este caso es un cru, es una zona clasificada, también es una paréntesis que quiero hacer. En Barolo como en Barbaresco vamos a encontrar cruz, definidos por las autoridades italianas que nos garantizan una mejor área de producción que la del vecino, o una tipicidad distinta. En este caso estamos en un cru llamado Roero, es un 100% nebiolo. La diferencia es mayor que vamos a encontrar en esos dos, además de la zona, obviamente, que aquí vamos a tener un suelo tortoniano, que es el suelo típico que encontramos en Barolo, que es un subproducto de los Alpes y una continuidad de los Dolomites. Aquí no vamos a tener tanta mancha tortoniana. Aquí lo más importante es que vamos a tener un uso de barrica francesa de 225 litros, como si fuera en Burdeus, durante 15 meses. Y aquí vamos a tener el bote italiano de 3 a 5 mil litros. Nos tenemos un contacto por barrica totalmente distinto. Aquí buscamos a tener una marca más presente de la barrica y aquí buscamos a tener más el efecto oxidativo que puede tener una barrica de mayor tamaño. No hay mejor o peor, es realmente una cuestión de gustos. Ambos están en el nivel. Yo creo que ahorita cuando los vamos a probar vamos a poder detectar las diferencias entre ambos y vamos a ver qué tal en este momento. Regresamos entonces con la degustación ahorita de Aurelio VII Barolo. Una equivocación, es el 2015 y el roero de Felipe Galino, 2012. Nuevamente, agricultura biodinámica, pero sin la parte esotérica. Aquí es agricultura clásica, pero no hay entrantes aquí. No hay tampoco pesticida herbicida. Nada más es una agricultura. Si se necesita pulverizar con cobre o elevar un poquito más el nivel de azufre, lo harán. Pero sigue siendo más, le llaman agricultura ecológica. Y eso es mucho más empujado en cuanto al uso de infusiones y el uso de protección en el viñedo. Es mucho más herbal que lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, lo que yo hice es que ya decante ambos vinos porque necesitan decantación. Yo recomendaría mínimo un par de horas de decantación antes de poder degustar los vinos. Ambos están muy, muy tensos. La copa es la misma. Es la copa de Borgoña, que yo recomiendo siempre con el nebbiolo. Porque realmente vamos a encontrar unas similitudes en la finura del nebbiolo con la finura del pinot noir. Me gusta que se oxigene el nebbiolo para poder sacar un poco los caballos de fuerza que tiene. Como referencia, vamos a empezar entonces con el barolo a ver qué tal. Les recuerdo que la degustación se divide en tres fases. La fase olfactiva, luego la fase visual, luego la fase olfactiva y finalmente la degustación en boca. Empecemos con la fase visual. La primera cosa que impacta en el color de este barolo es que ya vemos unos tonos. Se está desvaneciendo. Yendo sobre unas marcas de fuego, toques de naranja, ladrillo. Ahí sentimos ya una parte más evolutiva. Es totalmente normal por el tiempo que pasa en barrica y es algo que buscamos. Sin embargo, el vino está brillante, nítido, limpio. Aquí vemos que es un vino sano. Entonces, además del perfil del varietal que nos va a dar justamente estos matices mucho más tono anaranjado, también la evolución en barrica y también el estilo de vino nos va a dar ese color totalmente típico de un nebbiolo. Así debería ser un barolo 2015, un vino con ya seis años, ¿no? ¿En cuánto alcohol tiene eso? 13.5 grados de alcohol no es mucho, aunque normalmente el barolo siempre tiene mucho más. Tiene una viscosidad media, nada de loco, ¿no? Vamos a pasar ahorita a la segunda parte de la degustación, que es la degustación en la nariz. ¡Wow! Sumamente intenso explota en la copa eso, ¿eh? Voy a tener notas de tostado, voy a tener higo sumamente marcado, voy a tener un poquito de chapopote. No me gusta mucho esa idea, pero es un tono mineral clásico que encontramos también aquí. Nuevamente higos, casi en mermelada. Mucha fruta roja también. Mucha fresa, mucha frambuesa, tallo de rosa. Ese es el tipo de dilema donde llegamos y es nebbiolo, sangiovese, pero también rioja, porque tenemos un poquito esa nariz que se asemeja a un rioja reserva o gran reserva, ¿no? O sea, es muy difícil a ciegas, en esa etapa de la apreciación del vino, decir, ese es un barolo. Porque realmente estamos de que, híjole, puedo estar en la rioja, un viticultor clásico, puedo estar en barolo, un viticultor clásico, puedo estar en Montalchino también, o en Chianticlásico reserva. Estamos ahí en esa zona de varietales. El higo, sin embargo, es el que se destaca mucho y es el que nos hace pensar que estamos mucho más en Italia que en España. En España vamos a tener una parte vegetal mucho más marcada que una parte frutal. El vino en la nariz está limpia, el alcohol es medio a medio alto, hay un poquito de tocino que acaba de brincar aquí. Pero esa fresa, frambuesa y al mismo tiempo higos en forma de compota está muy presente y está delicioso realmente. Hay un poquito de acidez volátil, pero en el buen sentido, que le da una cierta frescura en la nariz al vino. Bien interesante. Está impecable. Vamos a pasar ahorita a la tercera parte de la degustación, que es la degustación en boca. Ahí no hay manera de no encontrar Italia. Italia, como ya les comenté varias veces, es donde todas las métricas de apreciación van a estar al tope. Y aquí vamos a tener tanino alto, acidez alta, alcohol alto. La percepción del alcohol es elevada. Vamos a tener un vino sobre la austeridad, con una fruta mucho menos compotada en la boca que en la nariz, donde ahí vamos a tener ciruela, fresa, pero fresca. El higo casi desapareció. Tengo una persistencia aromática muy larga. Tengo presencia también de tallo de rosa, rosa, un poquito de verbena. Sé que es un poquito raro encontrar eso, pero es lo que a mí me sintió, lo que me brincó mucho en boca. Pero es alcohol generosísimo. Es un vino de alto nivel, un vino para guardar una década. Necesita todavía rodearse, rondearse lo más que se puede. Súper, súper bien logrado. Tipicidad absoluta del nebiolo. La nariz se está abriendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Ahora vamos a pasar a comparativa con ese roguero de Felipe Galino. La primera cosa que vemos aquí, aunque tiene tres años más, es lo saturado que tiene el vino. Es decir, mucho más concentrado, mismo varietal, misma zona, diferente subzona. Mucho más concentrado aquí. Vamos a tener un color ruby marcado. Sin embargo, ya se está desvaneciendo, pero ahí sí se ve que es el color, porque el vino está un poquito más apagado que el varolo. El varolo aquí lo vemos, brillante, transparente, impecable. Aquí vamos a tener un poquito de sedimentos, vamos a tener ya un cierto desvanecimiento. Sin embargo, el vino está sano. Y vamos a tener una marca aquí de lágrimas mucho más marcada. Esto tiene 14.5 grados. Hay un grado de alcohol más que en el varolo. Esa es una elección enológica. Yo creo que es una cuestión de cosecha, más que una cuestión realmente de varietal o de zona, porque no veo alba siendo más caliente que el varolo. Vamos a pasar entonces a la degustación, más bien a la percepción aromática, a ver qué tal. Perfil de vino totalmente diferente. Aquí estoy en la fruta roja negra, más que todo la mora y la frambuesa, sumamente marcada, igual confitada. Confitada, pero no voy a tener la parte de la acidez volátil que encuentro aquí. Voy a tener tocino igual, voy a tener un poquito más de cuero. No tengo para nada en comparación con el varolo la parte este de chapopote o la parte un poquito de llanta quemada que podemos encontrar aquí. No, sí, es fruta negra eso, confitada. Qué interesante, ¿eh? No se siente el alcohol tan presente como en el varolo. Tenemos mismo varietal, nuevamente misma zona, pero dos perfiles aromáticos totalmente distintos. Muy interesante. Lo siento, todavía es cerrado y tiene como una hora de cantado. Un poquito de bálsamo de menta que está brincando en la nariz. Ahí sí estaría yo en una cata ciega completamente perdido. No logré ubicar de dónde viene. Vamos a pasar ahorita a la segunda parte que es la parte de degustación en boca. Antes, hay romero aquí también muy presente. La parte vegetal del enviólo que encontramos aquí con forma de higo porque el higo siempre es dulce pero esa parte de la piel le trae un cierto verdor vegetal. Aquí es el romero que está brincando mucho. Si este tenía todos los niveles al tope, ese está rompiendo el tope. Así de es media alta a alta. Siento que está más integrada aquí que aquí. Este tanino alto. Este tanino viene sobre los bordos de la lengua, sobre la punta de la boca, viene totalmente a tapizar la boca, pero ya integrado, ya redondos y suaves. No vamos a tener aquí ningún tipo de aspereza o ningún tipo de sobreconcentración en tanino. Aceituna negra en la boca me viene de brincar mucho. Perdón. Persistencia aromática larga, larguísima. Una boca media increíble. Como les comenté, en boca voy a tener mucho más notas a romero, a aceituna negra muy presente. La parte frutal está mucho más mitigada en contra de la parte vegetal. Qué tanino hermoso. Qué belleza de vino. Qué rico está. Qué rico está. Sí, definido por el tanino es la estructura completamente del vino. Este se siente el alcohol en boca ahí. Este en la nariz, no tanto como el barolo, pero en boca ahí está presente. Este, como les comenté, rompe completamente todos los instrumentos de medición, de todo. Viene a secar la boca totalmente. Este, fantásticamente largo. Este es un vino para un, ¿cómo se llama? Un short rib asado de 10 o 12 horas. Eso con este vino estaría extraordinario. Esto lo veo más con un bífero fiorentina, por ejemplo, un ribeye que puede ser al asador. Este, esto tiene que ser con proteína mucho más sencilla. Con pato funcionaría bien esto. Esto, búscanle desde barbacoa hasta short rib. Necesita proteína estofada, cocida mucho tiempo. Burguiñón, este polenta, por ejemplo, con cachete de res, con guanciale. Estaría muy bien. Este, grandes vinos ambos. Estamos en dos mundos totalmente distintos. Este 2015, este 2002. Este 2002 tiene todavía más capacidad de añejamiento que el 2015. Yo aquí le tengo, y es ahí donde vemos la diferencia entre barolo y aquí roero. La elegancia que tiene el barolo, el roero no lo tiene. Es un poco, opinión mía 100%, este, es un poco como la diferencia entre rioja y ribera del duero. La ribera del duero es mucho más en tu cara, concentración, potencia y fuerza. Y aquí es mucho más rioja, mucho más filigrana, mucho más elegancia, percepción y idea completamente mía. Pero yo sí siento que hay una diferencia clara en esos dos vinos en cuanto a finura y elegancia. Ambos son deliciosos, cada uno en su categoría, pero a mí me gusta mucho el estilo del barolo. Este, en fin, pues espero que vayan a disfrutar esos vinos como yo los disfruté. Es un placer compartírselos. Este, gracias. Eso fue Wine Collector con los Neviolos de la zona del Piemonte, un barolo de Aurelio VII, 2015, y un roero de Felipe Galino, 2012. Gracias. Gracias.